RANRACANCHE RANRACANCHE es un distrito joven. Sus campos son fértiles y su gente emprendedora, porque busca oportunidades de desarrollo para sus familias y su localidad. Una manera de salir de la pobreza es participando en las compras públicas que realizan los municipios locales. Por eso los hombres y mujeres que trabajan la tierra están formando pujantes organizaciones para mejorar la venta de su producción y recibir buen precio por sus cosechas. Y las autoridades de la localidad apoyan esta iniciativa. Soy Julián Oriay Mozo, soy agricultor del distrito de Rana Cancha. Yo me quedé en esta comunidad desde aquellos años de los 80, 90, cuando en momentos de violencia política, mis padres, mis madres perdieron la vida. Como hermano mayor, asumiendo las responsabilidades, tuve que dedicarme a una agricultura, teniendo en cuenta también que la agricultura es el motor número uno, que podemos nosotros sobrevivir desde la producción agrícola. En Rana Cancha, el 80% de los habitantes se dedican a la agricultura y Julián es uno de ellos. Aquí los productores agrarios tienen motivos para mejorar su producción porque su mercado está asegurado. La Central de Comunidades Campesinas de Rana Cancha y la Asociación de Ganaderos Cuscaya acopian y compran la producción a los agricultores y le dan valor agregado. Luego, el municipio distrital y provincial lo incorpora en su programa de compras públicas. Las compras públicas son muy importantes por una sencilla razón. Es una inyección de recursos a las economías locales y regionales que pueden dinamizar diversos procesos en las zonas. La Central de Comunidades Campesinas y la Asociación de Ganaderos Cuscaya han ganado varias licitaciones convocadas por el municipio de Rana Cancha y el de Chincheros. Los alimentos se reparten entre los beneficiarios de los programas sociales como el comedor popular y el vaso de leche. Pero a nivel provincial le diré que es rescatable la decisión de política de todos los alcaldes de esta provincia, de los ocho alcaldes, es dar prioridad en la adquisición de la leche fresca para poder incentivar a nuestros productores. Anteriormente traía de otro sitio los productos de lácteos para repartir el programa de vaso de leche. Pero hoy día hemos sacado una ordenanza para poder proveer a los productores de la misma zona los productos. Ahora que los agricultores tienen mercado asegurado, ya no son abusados por los intermediarios, que muchas veces perjudican al productor y también al consumidor. Bueno, los intermediarios nos pagan un poco menos el precio, por eso a veces no nos conviene vender allí. Siempre nos roban, ¿no? Tanto económicamente un poco bajo nos compran y también por quelajes nos roban, por eso no nos tienen garantía para nosotros ellos. Las leyes peruanas establecen que los gobiernos locales y regionales están obligados a comprar productos agropecuarios a los pequeños agricultores de su localidad para distribuirlos en sus programas sociales. Sin embargo, los agricultores deben cumplir varios requisitos, como por ejemplo estar organizados. Es por ello que en Ranra Cancha se unieron para formar la Central de Comunidades Campesinas. Nos exigen una serie de documentos que necesariamente tenemos que presentar, porque es una norma, nos basamos en la norma general de adquisición del Estado, contamos con todas las documentaciones. Otra experiencia exitosa de organización es la Asociación de Ganaderos Cuscaya, que compra la leche a los ganaderos de Ranra Cancha. Gracias a que cuentan con una equipada fábrica, pueden procesar y enriquecer la leche. En la fábrica estamos en la mañana, a las 5 de la mañana levantamos con carro, cargamos de acá por hongos y llegamos a la zona, de ahí recogimos, llegamos acá, aquí en nuestro leche, analizamos todo, y de aquí distribuimos a todos los centros educativos. Esas organizaciones tienen que mirar un poquito más allá de la compra pública. Si se han asociado para vender al municipio, esa asociación también debe servir para vender en otros lugares del país, en mercados libres. Llegar, por ejemplo, de manera más ventajosa a los mercados mayoristas de las grandes ciudades del país. Ranra Cancha es un típico distrito donde conviven agricultura y pobreza. Gracias a las compras públicas, los agricultores y ganaderos tienen la oportunidad de vender su producción, recibir mejores precios por sus productos y contar con el dinero suficiente para mantener a sus familias. Captamos nuestros ingresos, con eso educamos a nuestros hijos, vestimos a nuestros hijos, cubrimos todas nuestras necesidades. Entonces, gran parte del dinero que obtienen los agricultores se queda en la misma localidad. Es decir, gracias a la producción y la comercialización, la economía de la localidad se ha fortalecido. Ese es el propósito, dinamizar la economía de ellos, que este presupuesto, este escaso presupuesto que llega al gobierno local, se quede dentro de la provincia. Si lo concentramos, lo focalizamos en quienes realmente lo necesitan, podemos tener mayor impacto en las economías locales. Como parte de la estrategia de desarrollo, siempre lo recalco. Si no, las compras van a ser un esfuerzo, un grano de arena en el desierto, suma muy poco. Tenemos que focalizar las compras con estrategias de desarrollo. El proceso de las compras públicas tiene varios eslabones que favorecen una localidad. Primero, los agricultores mejoran su producción. Luego, trasladan sus cosechas a la central de comunidades campesinas, de la cual forman parte. En la planta, el procesamiento le da valor agregado y convierten la cosecha en un producto enriquecido y de calidad. Finalmente, los gobiernos locales y regionales adquieren este producto para sus programas sociales, que están dirigidos a beneficiar a las familias pobres de la localidad. Diario, venimos y por todos nos cocinamos y preparamos comida. Acá mismo producen el trigo, haba también, y traemos verduritas, con verduritas cocinamos rico, señorita. Nosotros recibimos, señorita, más que nada de la zona productos del trigo y haba y harina. Ese trigo está proviendo CCR a la provincia de Chincheros y de la provincia de Chincheros viene distribuida a los comedores. Y precisamente, los agricultores no son solamente productores, sino que sus familias también son beneficiarios de los programas sociales. Siempre vengo a recibir leche para mis hijitos y para mis hijos necesito leche, buena leche para desnutrición, para alimentar a nuestro hijo. Sí, acá en Gran Aracancha mismo produce leche y de acá mismo recibimos también. La leche de Gran Aracancha nos gusta, nos nutre a los niños, queremos que haya más leche. Las compras públicas son un instrumento fundamental para desarrollar los distritos rurales del país. Las autoridades locales y regionales deben apoyar a los pequeños agricultores organizados a través de la compra de sus cosechas para que parte del dinero que obtienen se quede en la misma localidad. De esta manera, se dinamizan las economías locales y se promueve la seguridad y soberanía alimentaria de las familias peruanas más pobres. ¡Suscríbete al canal!